Buenas gente, soy Pablet Stephen Danus y estamos aquí con Valdus Gate 3, estamos ya con este grupito a punto de entrar en las tierras malditas por las sombras y como entiendo que esto va a estar oscuro lo primero que vamos a hacer con este señor es que se va a tirar, es el único humano del grupo bueno la Excel creo que tampoco ve en la oscuridad y vamos a ver porque ya no sé si está Infravisión, si esta es de infravisión o infrision ojo ya como quiera llamar también y la Excel no los marcianos estos no tienen visión de la posibilidad con la que lo pienso, vale bueno pues como el humano tampoco tiene se va a tirar esto, no sé si podrá tirarlo dos veces, de momento se va a tirar él vale y puede tirar otra vez, todavía no sé, a lo mejor no nos hace falta, a lo mejor lo de las sombras es algo relativo pero por si acaso vamos a entrar aquí, no he entrado aún, no sé cómo es, pero yo entiendo que son tierras oscuras no sé, vamos a ver lo que nos encontramos vale, ahí vamos, este es el punto de iniciar una aventura, si yo creo que en el último capítulo hicimos ahí repelamos la zona y que yo creo que sí, vamos a entrar y si nos hemos dejado algo pues para otra campaña cuando juguemos, el juego está hecho para que no puedas disfrutar del 100% del contenido, la campaña que juegas a lo mejor disfrutas de un 40 o un 50% o mucho un 60% del contenido, te vas a dejar mínimo un 40% por ahí pendiente y si haces cosas, haces unas cosas, no puedes hacer otras, etc, etc la trama se complica, dejas atrás el acto 1, me dice me dice un hito de estos de que se consiguen en Steam o sea que esto ya es oficialmente el acto 2, yo me diría que el acto 2 ya empezaba cuando estábamos en lo anterior bueno, 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 bueno es jurito jurito hasta la cosa así, no, soy buena mierda, no soy buena mierda ¿Puedes sentirlo? las sombras no están en nosotros no las tomas por desgracia este goblin este goblin da pena las sombras tienen ojos muy bien teníamos un conjuro de estos de luz, ¿no? creo que tú lo tienes no, no lo tienes a ver lo de solar favor divino no mucho radiante, mucho radiante, pero ¿y tú? Tampoco Has tirado el conocimiento astral Tíratelo de inteligencia Bueno pues Joder, siempre se pone delante La chica esta No sé si la pone por defecto Porque llevar al modula pesada Presume que es el que queremos llevar delante No eres más perrito Ay son 6 otra vez Joder, ahora va a entrar Otra vez va a entrar Sin los 10 puntos de vida Bueno Agua A ver Nos encontramos por aquí Como es grande esto Como quiera hacerlo Mira a ver ¿Qué pasa aquí? Yo creo que es Maldición de las sombras Es una zona peligrosa ¿Qué te haces y devuelve a la oscuridad? Rodeate de luz para evitar los efectos maletales Vale Pues saca La antorcha La antorcha La antorcha La antorcha Anda coño Si aquí funciona Si hay que llevar la antorcha Vale ¿Y por qué hay turnos? ¿Qué pasa aquí yo? Sí Debo ver Bueno, no, no Vale No sé si te vamos a poner algún concurso de luz Que no tengamos que ir así A ver Vamos a ver en el diario Que no se ve Bueno, enviamos Mmm Mmm Oh 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 está muerto mira como se meten las sombras en él que pasa que pasa ¿te ha dicho? a hablar con esto parece que citar algo a lo demás no es tan malo, al menos ¿sabes lo que esto significa? ¿sabes la diosa de la noche? no te flipes ¿sabes la diosa de la noche? no es tan malo, al menos ¿Tienes más para mí? No hay caja, por favor. Al final le he hecho fuera de cámara lo que dije que iba a hacer, que era guardar todos los alimentos. Vaya, mira. Mira, mira. El pollo ha empezado a ahogarse. Aunque se te mete dentro de la oscuridad y te mata, ¿vale? Bueno, y ahora hable con los muertos. ¿No? Eso. Osito es eso. Osito es eso. Una cosa, podemos hacer una cosita aquí. Un poco contradictorio. Y a la tipa esta la volvemos... Que no sé si se hace... Este, ¿cómo se llama? Del dominio de la luz. Bueno, he estudiado el dominio de la luz. Creo que puede aprender... Conjuro de luz. Esto es para escuchar la oscuridad, ¿no? Que tampoco tendría mucho sentido cuando ella... Es... Que quiere regresar, claro. Que ella es un poco incompatible, ¿no? No se oye. Igual los gemes. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué coño hay que ir aquí, tío? ¿Aquí? El árbol. Bueno, seguramente hay que ir por el árbol. Un mapa viejo. Destino druídico. Que indica lo que parecen rotas ocultas de escape en la clave esmeralda. Destino marcado por Teewald. No se oye la nota. Lleva solo que sois capaces de cargar. Atravesar el paso de la montaña. Si alguien cae debajo. Si alguien cae debajo. Dejadlo allí. Joder. No por ahí hay peña, ¿eh? No por ahí hay peña, ¿eh? Para que sus servidores pueda escapar con sus vidas. ¿Tiene alguna razón? Yo creo que vamos hacer a la chica esta hora de la luz. Si puedes llevar madura pesada la hacemos, si no no. Vamos a hacer la prueba. nos quedaría por probar el del trueno y cuál es el otro de naturaleza la vida pero lo vamos a hacer solo si... y eso, si puede llevar a madura pesada, si no, no no me cambie las carteles, por dios, tengo que volver a... no me las ha tocado a ver, dominio, por ejemplo, de la luz, una hora hija, una hora media salgo entonces que nos pongamos nosotros... porque ya me han cambiado las características, que te toma por culo, hombre vale, si me pongo lo de dominar armadura pesada, ya no tendría la protección de 3, pero bueno si me pongo lo de dominar en la dote, llevar a madura pesada, entiendo que me va a dar uno la fuerza, no, o la constitución, porque me lo da tío, lo dejamos así, creo que me le da la fuerza, como he cacao, me la sube la esta, que lleva, yo creo que así y esto, medicina, vamos a probarlo, no, no es que la tía ahora brilla, que me cago, la verdad es conjunta, que horribilis vamos a ver como tiene más, una prueba, igual, pero ahora a ver, acciones, escándalo del amanecer, poder divino, y si para cualquier ciudad mágica, yo creo que hace bien, estoy estudiando, a ver, para este, para este, para este, para este, para este, todo, 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 todo así con esto ahí y este ahí vale es ideal tenemos un truco mira crear llama y esta aparece de tu mano resistencia me voy a mirar esto resistencia para el conjuros armaremos viernes este viernes no hay ningún hueco entonces al lado te vale entonces ahora armadura pesada a ver con armadura pesada esto nos va como la fuerza perfecto y nos permite llevar armadura pesada perfecto y ahora ahora sí de nivel 3 voy a hablar con los muertos creo que los que me da automáticamente por ser donde veo los que gano por ser de la luz voy a hacer en masa a ver un tori algo de clase pulgor acá lo del numbras para fingir muerte y yo creo que palabra de curación en masa y ahora quiero ver los conjuros que le he dado por el hecho de y aquí resplandos de amanecer unos ardientes también hostia callo abrasador chaval esto es un pepinake bola de fuego no esfera bola de fuego tío en serio que con esto tienes bola de fuego no me jodas tío luz del día esto es lo que quiero esto es lo que quería que rico bola pues me ha parecido genial la transformación muy bien puede llevar sin problema la armadura pesada y todo y el arma potencia está bloqueado se bloquea correcto sigue con esto sigue muy bien luz de la thunder o sea que esta ya de por si va a ir radiando luz y necesidad de cambiarla ¿estás diciendo eso? ¿ya para qué coño he hecho esto tío? es que lo de bola de fuego es muy brutal ¿no? un clérigo con balas de fuego es que es que es un bala este ¿no? me parece ya demasiado cheta o que espera a ver un momento ¿cuántas tiene? tiene tres tío ¿puedo tirar tres bolas de fuego? vamos locos tío y esto es lo mismo o sea esto ya va brillando pues tío no sé si cancelar la subida ¿eh? y seguir siendo de la guerra vamos a calo va bien explorar estas cosas pero vamos a seguir respetando más que nada porque rompe rompe mucho ¿no? que se haga de la luz cuando es adoradora de sal que es la reina la dice de la oscuridad pero bueno si ya lleva el mazo ese que ilumina mira y es que de la guerra hombre la guerra sí que le pega más porque es más violenta y tal Shard también es así una diosa violenta la guerra el engaño el conocimiento porque también guardas secretos todos esos dominios más o menos le pegan violenta guardas secretos utiliza trucos bueno entonces pero el de la luz de la vida o la naturaleza no lo veo yo muy de Shard bueno pues no hemos hecho nada simplemente hemos hecho una prueba no pasa nada y nos volvemos en el final del día volverse directamente bueno estamos aquí nos colaba el fallito dice lo mismo fiesta fiesta vamos a irnos directamente no sé si es una prueba pero no me convence no porque nos mole de hecho mola muchísimo probablemente cuando juego otra campaña me pienso hacer una clérigo de la luz desde el principio porque vamos eso de la bola de fuego bueno me ha molado mucho a ver aquí hay dos caminos espérate porque hay uno por aquí vamos dejando hay algo no se me cagre es esto no se me cagre ¡Suscríbete! ¿Es eso? No, no importa. ¡Suscríbete! No, no. Me neither. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 ¿Quién vale a valer a quién? Porque a lo mejor me hago una armadura con tu pitina, que lo flipas. Venga, lléveme al cañado. Venga, lléveme al cañado. ¿Tú escuchas? ¡Vámonos! Necesito encontrar un camino hacia adelante. Ellos deberían quedarse más cerca, mi reina. Ellos deberían quedarse en la luz. Porque ellos quieren ser lléveme al cañado. No hay cuatro. Venga, llévanos están listos. No hay cuatro. Seguido. Venga, llévanos están listos. Es como una embusión. La majestad, te bendiga a tu sueño. Espera. Algo está mal. La majestad. No es mal que vamos como un experto. Los demás no desaparecieron. Batistas. Eh, no. Es que tiene una caravana que ataca a la ladraña. Espera, hay un pollón de peña. Si los arpistas están aquí es porque tiene que haber otra manera de entrar. Y tienen que pasar por el gilipollas este. A ver. Uh, bueno, tíos, aquí este. Acá. Vamos a la mierda. La otra mierda. ¿Por qué ha ido? Te puedes dar un pequeño toque. Vamos a hacer esto. Esto. No puede proteger a ti. Espera, tú. Entra en furia. Y va por este. Que parece el Master. Bendición del día de la guerra. Toma. Toma. Espera, tú. Venga. Venga, Dios. Es que se lleva en un turno, tío. Venga, tú. Chita. Una. Y... Dos. Y ahora, vamos a este. Estapado, perfecto. Tito. Tito. Bien. Ahora, ¿qué hace este? Vale, es un bárbaro también. Los artista se diga hasta aquí es porque tienen que tener algún truco de cómo andar por aquí. Probablemente la lámpara que lleve al gilipollas este. A ver, a ver, que viene para acá. Mira, mira, que viene a pegar a esta. Te vas a matar, si te pegas tú. A ver. 184 de vida, chavales. 184 de vida, chavales. Esto. Tropealmas. Tito. Oh, mío. Pues este, pero... Quítate. Quítate a 60 puntos de vida, ¿eh? Venga, a ver. A ver, caña a esta. Vale, bueno de vida, tío. Una vida me va a hacer perder. Buena. A ver, caña a este. Buena. Buena. A ver, no, tío. Hay una ventaja. Lo que viene acá. Y... Pechita buena. Bueno, le está cayendo al pobre este tío. Da esta pena con el asco que da. Tito. Pues entra por algún lado. No, 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 no. Bueno, vamos a ver. Y... Carnish. Vamos. Vale. ¿Qué pasa? ¿Dónde voy a ir de aquí? Si no hubiera fallado estaba muerto ya. A doce o dos le quedan. ¿Tenemos un juego para darle? Vamos a intentar darle. Increíble. ¿Ves? Una luz tan radiante que no la cursa lo puede eliminar. La lanterna flicca siempre tan brevemente. Y escuchas un poco Twitter. O quizás es simplemente tu imaginación. ¿Por qué no somos sectarios? Última luz. Un buen nombre, ¿no? A ver, ¿este sigue vivo? ¿Qué pasa con este tío? ¿Qué tiene? ¿Qué es? Una espada larga. Tiene el fodro que emblande. A estos te voy a poner el fodro. ¿Qué será? ¿Está muerto? ¿Está muerto? O sea, está como atontado. ¿Por qué? ¿No vamos a matar entonces? ¿Lo siente? ¿Vale? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está allá arriba? No jodas, tío. Esta es mía lo que lleva. Mira, hay uno muerto. No se puede hablar. A puntos de calor. vamos a ver con el muerte parece capaz de hablar, pero no a su matrimonio bueno, vamos a ver qué hay por aquí aparición de las sombras qué pasa ahora se para de estar, bueno, si tú te acercas te quita vale, pues espérate un momento, heridere ya macho, vamos a ver vamos, no se para ir de ella vamos a quitar esto ya con todo cerca de ella no tiene la luz radiante esa el mazo mierda qué cojones, se ha recuperado, hijo de puta cómo cojones ha sido esto, tío ¿le darías así? vale, no sí, pero la he dado, sí vale, caña qué miedo vale, siento las sombras mierda tiene que arrimarse más esta, eh va, se ha quitado bueno nada nada es una mierda, eh necesito dos que lleven vamos a la puta que le da a la espada o sea, gilipollas que estaba ya muerto vale, acércate vamos a ver puto no podemos hablar con él, ¿no? y que está así no nos va a dejar vale venga, no separeis de esta o pasan cosas need need to keep going a ver, tío a ver, tío vamos a seguir ¿Qué te vas a ir? 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 ¿Y esto? ¿Nueve escurcimiento? No, no me, no me. Mira el oso de... Hostia, lechuza peluche. Yo tengo un oso de lechuza en el campamento. A lo mejor le gusta jugar. Se lo come, no sé. No, no sé con este... La gran torcha y así no tengo que estar todo el rato. Cierto. Este, porque no te puede curar a ti. Sí. Y le da puntos temporales. Diario de Oliver. Día 1. Este pueblo nunca pasa nada. Que nada más tengo que ir a puerta. Si madre no me deja, me escapo. Dice que tengo los pulmones tan pochos que no soportaría el humo. Pero clase de vida es esta. Si no hago más que ordeñar roces. Una diablo extraña ha caído sobre el pueblo. Y va de sin levantarse. Cada vez cuesta más respirar. Madre se ha tragado sus palabras y ha dicho que debemos ir a la ciudad. Vamos a intentar. Hemos intentado partir pero hay criaturas entre tumbas echando por los límites. Demasiado tarde. Los roces están como poseídos. Derriban las vallas y pelean. Correan unos jolgares. Aún no he muerto pero voy a morir aquí ¿verdad? Apenas puedo respirar. ¿Por qué no entra en casa? ¿Por qué no se nos lleva la maldición? No puedo soportar. Trato de dejar constancia de lo que me ha pasado. Pero no lo he conseguido. Me ha sido débil para escribir con elegancia. Y eso olvidará. Acabais de esconderse aquí. No podemos hacer nada. Con cariño un granjero que pasa la posteridad. Esa es la que es y no hay que ser. De hecho, que se ve tan oscuro... El niño entiendo que habrá que tirar un ven en la oscuridad o una mi... de esas ¿no? Yo creo que no tengo No sé si tiene esta ¿Me puedo llamar al perro? Lleva al perro, ¿no? No, el perro lo encuentra No, tampoco Canso corto ¿Qué tengo que hacer? Voy a ir Vamos a hablar con la guía Aquí está entonces The corpse regards you Lifelessly El cuerpo permanece silencio, no se sabe. No. El poder de las montañas, abiertas por ruines. Ithca, guerrera para mi reina, la espada para mi githraque. El poder de la espalda se desvane. No puedes preguntar más preguntas. El poder de la espalda se desvanecerá. ¿Qué es una charla? No diré nada. ¡Solja! No-one back home will ever believe this. What's next, I wonder? Can't afford to stay idle. There you are. You weren't supposed to find me. You weren't supposed to win. You're not my daddy. Don't tell me what to do. Let's play another game. I deserve a chance to even the score. Try to find me again. But my family will be looking for you at the same time. So don't get caught. This nerd shall be mine. Tú have a chance to have the يدا new and then you are hurting. Jump out of the edge at the same time. Yemать siren's name. It's flight Station to moto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 a ver por aquí entiendo aquí no no espera, espera hemos perdido que hemos entrado por aquí y para ir por aquí será no a ver no, al revés no, no a ver qué pasa tío habrá que saltar o qué por aquí ya damos de la noche mira, estas son las flores que le gustaban a ella no the shadows have upended the ground itself such power No puedo seguir adelante. un cuervo no va mejor ¿no? ya se lleva el perro a hacer una locura ahora es por aquí por eso es que hay sombras, chaval mira, mira estos son los artistas bueno, entiendo que es bueno, eh así jude, pues si que es peña ¿no? aquí paso adelante y mantén las manos de tus armas fácil nos ayudó en las sombras ven jaheira jaheira madre mía, si esta es de baldugate 1 también y 2 han pasado bueno, esta es una elfa entonces puede ser que viva ¿no? bueno, lo que me hace falta era entrar con el protagonista todavía está tal vez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tú! ¡Suscríbete al canal! ¡Espera que termine al canal! Bueno, ya basta de hacer de falso líder. Perfecto, para tu que hay todas, eh. Era multiclass, pero era ruida guerrera. Adelante, muy difícil. Se has dicho esas historias mil veces desde. Nunca pensé que me encontraría con Jahira. Ella es un héroe y siempre yo era... ...es un niño de habitación. No creo que ella quiere hablar con nosotros sobre trabajar juntos. Qué día. No se puede. Ya. me parece un conjuro que se llama ver la oscuridad punto de ruta es un poco mierda provisión a ver escudo de devoción más 2 salvadoras espacio con jurisdicción 1 golpe de escudo de devoción auxilio va bien me hecha matadragones tinte rojo y crisol un par de éstos otro par de éstos amuletos arpistas escudo tío ventaja en prueba esto es muy bueno tío cuantos recolos protección contra los proyectiles es muy bueno muy bien la tela poderosa una fuerza de todo pero cuando uno tira no será siempre no tendría totalidad esto tío hostia no y esto se lo ponemos a la a la otra a la bárbara tío venganza ardiente bueno otra vez acabas de juan ti a ver añades tu música de destreza a que sea la madura a el que tengas o si tienes más cuatro qué bueno ¿no? para este tío me voy a pegar las sombras vale nada sombrero y cuchillo liberado ah sin armas para un hacha defensora encantamiento y sea más uno que bueno esto para la otra para toque más dos patente para el hipnotico fusión fuego fusión mejorada ahora de fuego este hay que pillarlo sí o sí este tinta no pilla o no? a veras capa totalmente ahora de más uno este de más uno este de más uno ahora de más uno ahora de más uno va y ahora yo voy a soltar las tres un ¡Vamos! 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 Por ahí. Vale. Vamos a empezar a vender movidas. Vamos a ver si que va a entrar pa' algo, tío. A ver, esta te da... Más dos a la destreza. Vale, a ver un momento, porque esto es ropa. Y la otra ropa que tienes aquí... He visto. La va a darse en fuerza y le deja tirar fuerza la del toro. La perderías uno a la CA. Vale, pero entonces ahora a este, si le ponemos lo de Juanty... Y esto... Pues no puede ser una auténtica petada, ¿eh? Vale, pues entonces a esta le vamos a pillar esto, ¿vale? En 600, espera, ¿cuánto tenemos? Espera, 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 ¿por qué? 1200. Y esto... En 600, 1900, 3000... Pues no, pues ya empezamos a vender mierda, ¿sabes? A ver, un momento. Tú pillate. Esto... Y... Esto. Llegamos. Vale. Y ahora vamos a ver las comidas. Espérate, porque esto puede ser... Esto... También es muy bueno, este amuleto, ¿eh? Pero en el momento vamos a ver... A ver. Tenemos... A este pavo. Y le ponemos... Donde está la nueva Juanty. Le voy a aplicar 15 más 3, 18, ¿eh? Esa es la primera. Correcto. Y ahora... Esta se va a poner a esta. Lo va a quedar entonces, esa tira a fuerza de 16, lo que le falta. Le bajo uno de esto, le sube esto... Y además se va a poder tirar fuerza de todo, ¿no? Vale. Le doy esto ahora a este, por ejemplo. ¿No? ¿Hola? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué solo...? Vale, vaya cagada. O sea, yo pensaba que iba debajo de la armadura. Ahí no vale, ¿no? No. Puta cagada. Tío. Tío. Puta, ¿no? ¿Qué va a ser esto? Y ahora la fuerza de toro... ¿Cómo te lo tiras, tío? ¿Eh? Vale, tío. Me voy a cagada, macho. Pensaba yo que era... Venga, 14 no me ha rentado. Prefiero ponerle la armadura yo a ti. Va. Esto sí que es la vamos a vender, la de pieles, ¿eh? No. Rips and blades, always shop. Oh, I could go for a good meal. Action, not free action. ¿Van a be shy? Looking ahead. I wish we had a bloody army. If you're all right by Jahira, you're all right by me. No. ¿Cómo te lo tiras, tío? No. Oye. No. Yo. No. con este bastón se pueden tirar volados de fuego hostia que bueno o me da pena vender pero al final esto y este es solo para dros o sea que no la pena lo guardamos tenemos uno ya no tiene ningún sentido y vamos a comprar una capa la capa vamos a comprar una capa monona vamos a poner la capa la capa se la podemos poner pues a esta le va a quedar bien la capa donde está la capa hola yo tengo una capa es la celda a para que no vamos a hacer la así Bueno, no está mal ¿Y le ha dado su una celación o no? No sé si le da Perfecto Me da la impresión que le ha bajado a C.A. ¿No? No sé Bueno, bueno, subimos ¿Uñó un par? No sé si le ha bajado a C.A. Dice el descanso, Alfred Necesitamos toda la ayuda de Dios que podemos obtener Rescución No sé si le ha bajado a C.A. 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 A lot of us were in Avernus We saw you fighting, you were so good Well, I er... Yeah, I guess I was I mean, you should avoid fighting for devils if you can But if you can't, it helps to have a good right hook I saw you lay out a Mordemon in two hits BAM BAM We were all like woaaaaaaaaaaaaa ¿Cómo se aprende a luchar así? ¿Has hecho? La vida no puso de los pones. Era para mí aprender a tomar un hit y hacer una vuelta. Yo he estado trabiendo mucho, también. Quiero aprender a luchar de vuelta, también. Desde el punto de vista de las cosas, tienes tus mentes sobre ti. Una mente inteligente y un poco de estilo te llevará un largo camino. No, no, no. Fight with those and you may find you never need to use your fists at all. In that case, want to buy a lucky ring I found? Ha! Nice try, Shorty. Keep it up, though, and you'll be scamming with the greats in no time. It is, isn't it? Espero que se haga esto de esta maldita con sus espacios en una pieza. Me gustaría verlo en una casa propera en la ciudad. Cada niño merece eso. ¡Vale! ¡Nos hemos llegado a ser legítimos! Y Mole me puso en charge. ¿Qué necesitas? Hmm. No debería mencionarlo a nadie. Pero tengo algo muy especial en stock. ¿Una caja? ¿Qué se ve? ¿Qué se abre? ¿Qué tránsito hay detrás detrás de su caja? Eso es para un guionista suerte para descubrirlo. Mole me dio a mí y dijo que no debería dejarla ir a cualquier vieja de Jackaday. Así no la pondrá la gancarata, ¿no? ¡Guau! Una bucia. No, no, no. No, no. No, no, no. De hecho, quizás. Pero ella me puso en cargo de la tienda. Yo pensaba... No importa. Aquí. Puedes tenerlo entonces. No seas malo. Tienes una ganda en el mejor... ¿Qué quieres ver? A ver. Oh, zapatos evasivos. Osea, más uno. Me gustan los quiero. Me gustan. Capa. Brumas tutra. Que intentes trabarse. Tiene una nube... Bueno. Por favor. No llevas los de auxilio. Tampoco... Si esto me sube las de ave, vale. No se consigue la armadura. Perfecto. Vale, entonces, a ver. A ver. ¿Cuál es? Llevas... Apagación más uno y salto. Y este... Me sube hacia... Me hace de malgracia, ¿no? A ver. ¿Cuál es? Te llevas... Te llevas... Entonces, este es concentrado. No te puede entrar. Te llevas... Vale, a ti me las chispas, vale. Ese me gusta. Eh... En principio... A ti va a ser. ¿Vala? No te ese... ¿Qué pasa? ¿Earga? No no, eh... Eh. ¿Qué pasa? ¿Quién coño harás, tío, para que lo conozca? ¿Dónde hay hato? ¿Tu Majestad se llama? Vamos a ver con su Majestad. ¿Hato sin pelo de estos? Ahora nos hemos tratado. Ahora nos hemos tratado. A él no le gusta el gato sin pelo. ¿Les parece a ella? Bueno, vamos a hablar con Yajaira. Y ahora lo vamos a dejar aquí. Lo dejamos aquí. 1.35 lo dejamos aquí. Pero bueno, hora y media ya está bien. Vamos a dejarlo aquí. Y nada, en el siguiente capítulo a ver qué nos cuenta Yajaira. Y ya que eso nos cuente a nuestro protagonista. Lo que se ponga a hablar con un corazón sombrío. ¿Vale? Así que nada. A Bella Yajaira, la vieja. Tiene más de 100 años. Es que si es elfa o esa es lo que se puede ver aquí. Alta semi-elfa. Bueno, si no viven tantos como elfos entonces. Bueno, bendiciones en Dune. Esta era en realidad. Durida aquí, pero en el juego era multiclase. Durida al luchador. Fira, Fira. La que estaba allí con la Stifling. Y Roland también. Por nada. Está aquí por aquí. Rafael, el demonio ese. Está jugando con Mol. Madre mía, que está liando. Interesante ya lo que se ve a simple vista aquí en el sitio este. ¿Vale? No tiene nada. Venga, os lo he dicho. En el siguiente capítulo seguimos socializando en la taberna. Que ya tocaba en la taberna. Venga, hasta luego. No, no, no.